buenas qué tal ha costado volver ha costado volver pero aquí estoy otra vez para contaros algunas aventurillas mías en el mundo de las labores soy Débora me encontráis en instagram como deb.nits y en Ravelry como debnits78 y nada aquí estoy es que la última vez que grabé fue en septiembre y nos hemos puesto en diciembre ¿qué ha pasado? por la vida ha pasado la vida ¿he terminado cosas? no bien poquitas pero bueno ahora os contaré es que bueno pude un destrozo en la casa tengo toda la casa patas arriba y bueno pues el tejer se me ha complicado lo más grande pero bueno algo he hecho así que nada si os parece vamos con los poquitos proyectos terminados proyecto es terminado el primero que os voy a colar con toda mi jeta es el jersey que llevo puesto que es el dryad sweater de Lorien Needs os juraría que en Ravelry está como Caledonia Needs o algo así a ver la historia de este jersey no tiene desperdicio yo este jersey lo terminé de tejer en enero de este año y fue una tortura tejerlo y fue una tortura porque en mi opinión el patrón no está bien escrito mi teoría es que esta chica sacó este mismo jersey en una lana más fina tejiéndolo bottom up y bueno por lo que sea decidió reescribir el patrón usando una lana más gordita de más calibre haciéndolo top down pero no lo testó entonces ella se tejió su talla quedó muy bonita y escaló el resto de las tallas y el patrón está mal explicado lo siento en el alma pero es así entonces a mí me resultó una tortura tejerlo tuve que deshacer el canesú como un par de veces porque no me estos puntos de aquí esto se hace como es una trenza de un puntito no me cuadraban no me cuadraban al hacer los aumentos era un desastre y bueno es que el jersey corta ahí no tiene mucho y no cuadraban los puntos por ningún lado era un desastre terrible conseguí solucionarlo además el jersey me gusta lo estaba tejiendo con la lana original que propone ella que es la de renum natura la gilead esto es el color amarante perdonad si no se ve bien el color exacto normalmente se graba con lucía pero yo estoy grabando yo soy una punky y grabo por las noches entonces grabo con mucha iluminación a mi alrededor tengo esto en contra para que se me vea este halo y el caso es eso y a este jersey le he tenido que hacer dos arreglos el primero yo tejí el cuello normal o sea cuello vuelto normal y corriente y lo dejé sin coser y me hacía una ruga aquí muy fea no me gustaba al final acabé cosiéndolo que si hubiera hecho un cuello doble desde el principio pues me hubiera ahorrado ese paso pero bueno quedó quedó bastante bien cosido y no se nota y el segundo arreglo que lo acabé anoche y por eso lo meto en proyectos terminados es las mangas que me quedaron cortas los puños bueno no me quedaron cortos o sea yo tejí el largo de manga que ella pedía y el largo de puño que ella decía y por lo que sea con el tiempo el puño me iba quedando por aquí y me ponía de hígado tener que estar todo el rato así que lo que he hecho ha sido alargar los puños este fue el primero que tejí y me quedó un poco peor la unión la cirugía en este porque en su día estos puños yo los cerré con un cierre tubular que también es como el cierre italiano que se cose y tal y deshacerlo ha sido un pequeño infierno también es que todo con este jersey es complicado pero bueno me apañé bastante bien y claro como el puño lo he hecho con derecho retorcido enfocame pues es lo que tienes ¿quieres enfocar? quiere me anda ahí y nada esto es el primer proyecto que os cuelo en proyectos terminados no os recomiendo tejer el jersey el patrón puede ser muy bonito o sea a mí me encanta y como me queda no me levanto porque estoy un poco encajonada aquí para que lo veáis pero no os recomiendo que lo dejáis porque no no ¿qué más he terminado? de punto dos cositas más que no tengo aquí y no os puedo enseñar en vivo y en directo terminé dos gorros creo que os conté en el episodio anterior que habíamos quedado un grupo de amigas en hacernos un intercambio navideño de gorros a mí me tocó Gio de Gio & Craft y nada bueno nos mandamos todas las preferencias de que nos apetecía como nos gustan los gorros y queríamos trenzas y nos gusta con colorwork yo que sé colores que nos gustan colores que no etcétera etcétera y la talla por si acaso y yo tenía muy claro el gorro que quería tejerle que es un patrón que se llama lo voy a leer es el Stors Hofrost Bini de Emily Branden o Branden bueno en fin el gorro es una maravilla y yo lo tejí tejí una primera versión en alpaca con unos ovillos que compré en el Love Year Madrid de este año y cuando terminé de tejerlo el gorro me quedó divino os puedo dejar fotos me quedó divino 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 cuando lo mido me quedó pequeño me quedó pequeño yo no sé y yo lo de bloquear gorros no lo acabo de así que tejí una segunda versión que es la que le he mandado a Gio exactamente el mismo gorro completamente distinto en colores y tal Gio si me ves debo decirte que el segundo gorro que tejí era el que planeaba hacerme para mí pero bueno pues ese lo tejí con el color base os dejaré foto además voy a dejar una foto que ni siquiera he hecho yo porque ni siquiera les saqué yo fotos mira de verdad es que soy una instagramer y una youtuber malísima pero bueno es canilla de lana en un color de estos naturales gris uno gris dos no estoy segura y marabrigo ríos en color poción que me sobró bueno que era los restos de un jersey que que me tejí el año pasado así que nada ya se lo he mandado ella me ha dicho que le ha gustado mucho yo espero que sea verdad y nada y el primero pues se lo regaló una sobrina mía y le quedaba muy bien y de punto no tengo nada más tengo un par de cosas de costura terminadas compré una tela bueno yo me quería hacer una falda larga este año estoy muy on fire con las faldas largas me parecen comodísimas muy versátiles me las pongo un montón y el caso es que me aprecié tener una lisa sin estampado para poder ponérmelo con los jerseys etc etc compré una tela de raso en color mostaza lo que pasa es que en lugar de tejerla por el lado brillante uy ya he vuelto a decir tejerla coserla este es como el lado brillante de la tela pues yo la he cosido con el lado mate hacia afuera entonces nada es una falda cruzada larga con el bajo asimétrico no tiene mucho por dentro se ata con un botón y luego le puse este botón tan chulo que compré en love yard madrid también este año sencilla bueno con sus pinzas en la parte trasera y también lleva pinzas por dentro nada buenísima super versátil me la he puesto este verano a finales de verano bueno no es que no este verano la terminé de coser yo creo que en septiembre y todavía me dio tiempo a ponérmela con sandalias y en modo veranito en fin y como me sobró tela aproveché y me cosí este top lencero que es muy chulo no no los he no los he cosido como como parte de un conjunto o para llevarlos juntos no van a parte de hecho ni siquiera me los he probado juntos la idea es la falda ponérmela pues con mis jerseys y tal y el top pues para ocasiones más especiales y para rematar los proyectos terminados voy a hablaros un poquito de bordado yo bordar bordo poco he dado un par de cursos de bordado y tal me da muchísima rabia porque una de las cosas que tenía para enseñar en este capítulo era el libro de la INE de bordado en lana que me he comprado que es preciosísimo pero está embalado en cajas está la casa desmontada bueno ya os he contado un poco al principio entonces no lo tengo aquí para enseñaros ya os lo enseñaré en el siguiente pero yo he dado un par de cursos de bordado y bueno a ver mirad el que tengo aquí esto está sin terminar pero ¿veis? bordado tradicional vale mi profesora de bordado se llama Paloma Paloma la encontráis en Instagram como Rock the Needle es una crack del bordado es la re hostia y todos los años en octubre organiza el Rock October hasta hace un par de años el Rock October consiste en que ella diseña y borda una miniatura diaria y te enseña durante los 30 días de 31 días de octubre pues publica una miniatura diferente y te enseña cómo bordarla pero claro ese era un curro terrible me estoy riendo por toda la gata aquí no la veis pero está oliendo el móvil lo mismo ahora se cruza para adelante pero bueno que serían estos vídeos y los cameos de gatos tengo otro por ahí durmiendo bueno pues lo que os estaba contando Paloma organiza el Rock October y hasta hace un par de años hacía ella todas las miniaturas pero desde el año pasado el Rock October es colaborativo entonces todo aquel que se quiera apuntar se apunta y le asigna un día y borda una miniatura normalmente ella te da el tema o el tema o el primer año nos dio la miniatura y el primer año la miniatura fue a mí me tocó un batido de presa bueno me tocó un batido de presa lo hice yo vale este año si esto esto es aquí esta es Maru aquí baja 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 que estoy intentando contar lo del bordado hija no pues nada este año nos asignó temas y a mí me tocó vida marina y yo intenté hacer una ballena digo que intenté porque ahora os voy a enseñar a ver yo no sé si esto es una foca o una ballena yo le puse el chorrito ahí de agua pero esto ya os digo yo que que bueno me quedé una especie de foca maligna pero bueno llegué la verdad es que lo tuve que hacer deprisa y corriendo porque me arrolló la vida últimamente me pasa mucho y y nada por eso no tengo más cosas acabadas en en para este episodio y por eso no había grabado antes porque es que me daba mucha pena pero bueno tarde o temprano hay que ponerse ¿no? así que vamos a pasar a proyectos en curso y os voy a contar las mil movidas que tengo en marcha en proyectos en curso os voy a enseñar cuatro proyectos que estoy con ellos tengo más ¿eh? las cosas como son a ver hay más pero os voy a enseñar cuatro el primero que os quiero enseñar bueno sí es mi tejido de por las noches cuando estoy viendo pelis no avanza no avanza este jersey cago en la leche que es el Nars este es el de Isabel Kramer y voy por aquí no no o sea me queda muy poquito del cuerpo y ya sería cuestión de empezar las mangas pero no me cunde no me cunde no me cunde lo de tejer jerseys con lana fingering quedan muy bonitos quedan preciosos todo lo que vosotros queráis pero es más lento que el caballo del malo queridas y yo tejo más lenta que el caballo del malo o sea que pero bueno esto está en marcha con las lanitas del robledal de la santa que tengo unas ganas de acabarlo que me muero la verdad luego todo lo que os enseño ahora creo que no os lo había enseñado con anterioridad a ver en el capítulo anterior no había arrancado todavía el misterical pero si os enseñé yo tenía pensado tejerlo y os enseñé que había comprado las lanitas de lana las madrilanas y están guardadas en esta bolsita de sandbags que me encanta que esto me lo compré en soria bueno pues yo empiezo a tejerlo claro todo esto o sea cuando todo el mundo está publicando los podcasts del barcelona anitz al que yo no he ido con lo cual no os voy a contar nada del barcelona anitz yo estoy con el del misterical que fue en octubre y estamos en diciembre o sea bueno en lo que hay pues yo empiezo a tejerlo y salte a toda la polémica de la primera pista ya sabéis y tal y yo en un principio decidí seguir adelante con la pista original pero es cierto que lo dejé parado y lo dejé parado en espera a ver un poco cómo evolucionaba el misteri eso ya fue o sea eso ya me tenía que haber anticipado que evidentemente no iba a continuarlo pero bueno hasta que tomé la decisión de deshacerlo por fin pero me daba mucha rabia porque tenía las lanas tenía la combinación hecha y tal así que me fui a Ravelry e hice una búsqueda de patrones de chales con perdonad porque es que me estoy yendo a mis proyectos aquí tengo aquí la chuleta me fui hice una búsqueda de chales en fingering de cuatro colores etcétera etcétera o sea acoté mucho la la búsqueda y me salió el patrón que estoy tejiendo el patrón se llama Mind Over Meter y es de Nancy Whitman vamos a ver os voy a dejar una foto de cómo es el chal para que lo entendáis porque va por secciones yo estoy en la sección 2 y quizá no vais a entender muy bien cómo va vamos a ver si consigo enseñaroslo la primera sección es este diamante se hace este diamante vale y luego se le añaden los bordes estos y se dejan espera un lado y montas puntos en el otro lado para hacer es que un rectángulo que lo tengo que lo tengo a mitad ahora mismo y no vaya follón tengo aquí de lanas además muy en mi línea me queda a mitad de una vuelta enfócate entonces bueno del diamante central que luego se queda abajo sale por aquí un rectángulo sale por aquí otro y luego arriba haces un último diamante más chiquitito como os enseña la foto me está encantando tejerlo la primera parte quizá fue un poquito más aburrida bueno ni siquiera la segunda parte me está encantando la construcción lo que pasa es que aquí aquí voy a dar un consejo queridas leeros bien los patrones no seáis como yo no porque lo cuento porque yo me leí como hacer esta sección y entonces te explica como hacer la vuelta del derecho y la vuelta del revés del lado revés yo me leo la vuelta del derecho que te explica como hacer los pues aquí como hacer la disminución para que te queden los ángulos en recto y tal y el final en mi caso en el patrón la vuelta del revés está en la página siguiente así que pasé la página leí la la instrucción y pensé ah esto es como la vuelta de la como lo que he estado haciendo hasta ahora y ya está y ahí me quedé si hubiera leído toda la línea me hubiera dado cuenta que al final de esa vuelta hay que hacer un aumento para que el borde te quede en diagonal esta es el final que se hace una disminución y el inicio de la vuelta si el inicio es este haces un aumento para lo mismo para que te quede en diagonal porque este es el borde del chal luego el chal tiene que quedar así y yo no lo leí y cuando llevo un rato y me pongo mira digo porque este borde me queda así y este así en lugar de quedarme así me tocó deshacerlo porque ya había dado como unas 10 vueltas y claro dar 10 vueltas meter 10 aumentos que no he metido ya no tiene arreglo así que me tocó deshacer toda la sección 2 y volver a empezar pero bueno muy entretenido de tejer yo no conocía a esta diseñadora y el chal me lo encontré de casualidad y me está encantando luego además yo os conté que había estado de vacaciones en Oporto y visité la oveja negra y compré lanas compré compré de Renu Natura Gilead para hacerme un jersey a rayas y podemos decir que empezó el jersey llevo nada voy a seguir el si es que llevo nada he empezado esta voy a ver si consigo que no se me escapen los puntos porque no le he puesto topes voy a hacer el patrón de Laura Suéter de Vanessa Pellisa con rayas de colores creo que os enseñé con este color yo creo que sí este el dore este es el poti marrón y luego el cacao y luego ir haciendo rayas así que nada lo empecé hice esas cuatro vueltas y ahí se quedó algún día lo terminaré pero ¿por qué no continúe con con esto? tiene un porqué tiene un porqué y la culpa la tiene el siguiente proyecto que os voy a enseñar que es este que está guardado en esta bolsa que es preciosa de no lo quiero decir más Sonyarabax bueno mis amigas de mi tejetribu yo creo que fue Bea yo creo que fue Bea nos manda por whatsapp una foto de un grupo de amigas todas con el mismo jersey con un jersey de canesú de colorwork que todas habían tejido exactamente igual pero cada una de un color distinto el colorwork y se nos ocurrió la maravillosa idea de de hacer lo mismo nosotras ¿no? entonces vale hasta ahí todo correcto decidimos bueno hicimos votaciones propusimos jerseys hicimos primera ronda segunda ronda ronda final luego elegimos las lanas o sea fue como toda una locura estamos metidas en esta película somos entre 13 y 14 creo o sea que a lo loco el elegido fue el looping suéter de ¿de quién es? ¿cómo se llama esta muchacha? de Hane Rimen ¿vale? es un jersey muy 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 bonito y decidimos hacerlo con con lana de wool dreamers parte del equipo se lo está haciendo con cautiva que es más finita y yo visto mi éxito con los jerseys en lana fingering bueno la cautiva es más sport pero yo dije yo me voy a motar gordito gordito entonces esto es el esto es lo que llevo no sé si lo veis pero tiene brilli brilli esta es la parte del canesú que llevo nada es un jersey top down bueno es muy 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 bonito muy bonito el jersey lo estoy tejiendo con la mota el color base que estamos todas usando es este que es el 801 y yo el color work lo estoy haciendo con este color que es mostacita que me va a ir con la falda estupendo y además decidí meterle moher y estoy usando este moher con brilli brilli que es de camarrows a ver si soy capaz de encontrar una etiqueta aquí pues no pues os dejaré una nota para deciros cuál es es el 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 camarrows que tiene y nada yo lo estoy tejiendo en mostaza Bea yo creo que lo está tejiendo en azul Margarida en un verde pistacho precioso ese verde que tiene Will Dreamers tan bonito Ruth en otro verde diferente además Ruth está haciendo una combinación muy chula porque está tejiendo mota la base y cautiva a doble hebra el color work quien más Alicia lo está tejiendo en negro precioso Nuria en rojo cuál más he visto el de Patri que lo va a tejer que lo está tejiendo ella con Manchelopis que las tenía ya creo que no he visto ninguno más empezado faltan algunas por empezar yo propuse conociendo mis limitaciones y como os he dicho antes que yo tejo más lento que el caballo yo tejo muy despacito muy tranquila y tal yo propuse tenerlo hecho para estrenarlo en el próximo festival de Soria de la NASA estas locas de la vida pretenden estrenarlo en el lobby en Madrid yo no creo que llegue pero lo vamos a intentar a ver si en navidades me da la vida para tejer y de proyectos en curso no os cuento nada más así que y me voy a volver a saltar la sección de proyectos futuros porque tengo mil pero no tiene mucho sentido y voy a hacer un poquito de miscelánea porque os voy a enseñar cositas que se me cayó lo del corcho pero genial bueno os voy a contar aquí la mezcla de todo un poco lo primero tuvimos os he contado antes lo del intercambio de gorros navideños que hice con mis amigas de Barcelona yo regalé a Gio pero a mí me regaló Laura Roger de Menorca me mea Laura y Laura me ha tejido esta maravilla está tejido con Robinson de de Relumnatura y el Moer es del Robledal de la Santa en verde no sé si lo apreciáis es precioso sé que el gorro es un diseño de Andrea Moury pero no sé exactamente cuál es voy a probar para que lo veáis a ver el diseño me encanta me encanta yo es que tengo la cabeza muy chiquitita entonces me queda mejor si me lo echo un poquito para atrás así yo sé que Laura y yo o sea yo sé que a cualquiera de 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 ellas las ponía en un compromiso porque no me gusta el rosa no me gusta tejer en colores rosas no y Laura está pasando una fase rosa está tejiendo ¿sabéis este jersey que es el de las florecitas? bueno es maravilloso he ido a buscarla en su Instagram porque es maravilloso qué bonito teje la jodía y y claro en mis instrucciones de ¿cómo te gustan los gorros? yo dije rosa no y claro la pobre bueno pues buscó en su stage encontró esta combinación y bueno no me puede no me puede gustar más el gorro otra cosa que me que os quería enseñar y os lo podía haber enseñado en los capítulos anteriores pero siempre se me olvidaba cogerlo y me daba mucha rabia es esto esta es la tote que hizo Vanessa Pellisa junto con el libro de Literary Shock Society ¿vale? eh yo participé como tester bueno sabéis que es un libro de calcetines que trae tres patrones de calcetines y están basados en personajes de novelas inglesas famosas de los tres patrones de calcetines que hay en el libro yo testé dos de ellos en concreto testé los Eloise Socks y los Mouth Socks los Mouth no los puedo enseñar porque ya no los tengo conmigo pero los Eloise sí y son que además los bloqueadores de calcetines les tengo un cariño porque me los hito a Ichiver de Manicas de Plata hola guapa y bueno pues les tengo mucho cariño están tejidos con Mondim de Rosa Pomar y nada el libro no os lo puedo enseñar porque no pues no lo tengo aquí o sea lo tengo porque me lo mandó Vanessa con la reedición que hizo y la bolsita pero lo tengo aquí y como última cosita me gustaría enseñaros también con la con mi tejetribu hicimos un hemos hecho un amigo invisible navideño y la semana pasada sí fuimos al encuentro de sierra y tejido que organizan Gisela Escarell y Ana de Puntadas Nómadas en el Escorial y allí aprovechamos luego para hacer la comida navideña y darnos el amigo invisible os dejo algunas imágenes del encuentro que bueno nos lo pasamos pipa como siempre y ahí es donde veréis como estamos tejiendo el looping la mayoría de nosotras porque nos lo llevamos y las reglas para el amigo invisible eran muy sencillas una madeja o un ovillo de lana tope 20 euros entonces bueno a mí me tocó regalarle a mi amiga Manuela y le regalé un una malabrigo shock con unos topes y a mí que lo tengo aquí me regaló Bea de Amigos Entre Ovillos y me regaló esta pasada de minis esto es vino de Manos del Uruguay que es 30% seda 70% merino teñido por Lidia sabéis que Manos del Uruguay te dice quién ha teñido y bueno lo compró en Meeting Dreams la tienda nueva de Aravaca y me con este marcador y nada bueno no os imagináis lo suave que es esto es maravilloso me hace mucha gracia porque yo dije que rosas no y hay una rosa pero es cierto que con la combinación queda precioso algo haré tengo tengo una idea tengo una idea tengo en mente un chal que lleva colorines así que nada y con esto y un bizcocho pues nada hasta el próximo capítulo que espero que no sea tan tarde no va a tardar tanto y espero poder enseñaros cosas terminadas porque en este de puntos os enseño más donde poco las cosas como son así que nada gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente chao chau